señores muy buenos días que tal como les amanece aquí estamos ya en esta jornada del día de hoy con muchísimo afecto hemos trabajado con esmero para presentarles a ustedes un contenido de calidad informativo que ayude a tomar decisiones hoy tenemos muchas cosas bueno tenemos todo lo que tiene que ver con el COVID-19 por supuesto que siempre estamos atentos desde este programa también hay que decir que comenzó la fase final ya de exposición en el caso Odebrecht un tema fundamental para nosotros donde el Ministerio Público en el día de ayer delimitó los cargos contra los imputados del caso Odebrecht estamos hablando de un proceso que comenzaba ayer y que podría tomar poco más de un mes para que se tenga ya una sentencia y vamos a conversar con el senador Antonio Taveras Guzmán con él estaremos hablando de la ley de extinción de dominio y de otros temas así que este es el contenido que tenemos hoy comenzamos con un hecho que se producía en el día de ayer apresamiento del director provincial de la juventud en monteplata roelmi valerio por violar el toque de queda recordamos el toque de queda bueno ahora tenemos más chance habría que ver aquí hay algunas imágenes que fueron difundidas a propósito de de este hecho también tenemos otra información que nos llega desde barahona residentes de jacquimeyes en barahona obstruyeron parece que bueno una discusión del momento del arresto y demás hay más más horas libres ahora que la que teníamos y la violación del toque de queda pues ya ustedes saben había una fiesta en jacquimeyes barahona que violaba el toque de queda y la policía le puso fin a esa fiesta podrían venir conmigo por favor para que vayamos a ver lo que hizo la gente de jacquimeyes en barahona es quemaron gomas ahí tienen ustedes lanzaron objetos de las calles esto generalmente un atentado contra su poblado porque díganme ustedes el presidente no vive ahí el director de la policía tampoco ni usted que me está viendo ahora es el agente de jacquimeyes y ellos mismos lanzan su desperdicio yo nunca le he encontrado sentido ni objeto a eso fue porque la policía llegó en una gente que vulneraban el toque de queda pero vamos a respetar el toque de queda señora además generalmente en esas fiestas o teteos como le llaman ahora todo el mundo sin mascarillas ahí haciendo grupo ahí tienen ustedes una protesta en forma en barahona por este tema con respecto haití en el caso de haití hay que decir yo de verdad no entiendo el cúmulo de gente que han dicho es una un grupo impresionante de personas la que se ha denominado que tuvieron que ver con ese magnicidio ahora le tocó el turno a una jueza que había sido separada de su cargo en el gobierno de el asesinado presidente joven en mois y dicen que ya tiene que ver muy diferente la imagen que presentó la policía fue la policía como a drede apota dicen aquí porque la vi de jueza y es totalmente distinta entonces algunos estaban confirmando el arresto en haití sigo varios medios y periodistas haitianos que estaban confirmando que había sido arrestada por además arrestaron a quien era el coordinador de la seguridad del asesinado presidente haitiano es un grupo inmenso de gente la que vaya imputada por el por el tema del feminicidio yo digo del asesinato perdón el magnicidio de este hombre uno no logra entender esa articulación de tantas personas cómo y por qué se hizo de ese modo la misma participación de los sicarios colombianos que trabajaron como mercenarios y que salieron y se sentaron en un establecimiento cerca o sea muy enrarecido todo lo que pasó todavía no hay una explicación suficiente para comprender o entender qué fue lo que pasó en haití carolina santana buenos días cómo estás buenos días edith muy bien buenos días a todas las personas que nos sintonizan vamos de una vez a recordarles las redes sociales a través de las cuales pueden enviarnos sus dudas preguntas y comentarios arroba uchi lora para don uchi en twitter uchi lora guión bajo para don uchi en instagram arroba edith febles para edith en twitter edith guión bajo febles para edith en instagram y las mías caro santana es en ambas plataformas las del programa el día rd también en ambas plataformas recuerden que pueden ingresar a uchi lora punto com punto de hoy encontrar parte del contenido y algunos comentarios más de don uchi y recordarles por último que en el hashtag que ven en la esquina superior izquierda de su pantalla en ese en esa cinta azul pueden escribirnos sus preguntas y sus comentarios utilizar esa etiqueta y encontramos con mayor facilidad los las inquietudes que nos expresan a través de las redes sociales para poder ir contestando cualquier pregunta e incorporando sus preocupaciones al contenido del programa es un placer y un honor hacer este trabajo para ustedes cada mañana y entonces comentarle a la gente hay varias personas que nos han escrito por el tema del ruido en sus comunidades yo creo que nosotros tenemos que hacer una lista de barrios por ejemplo y ponerlos todos que las fiestas en la noche las la bulla volvió esa intranquilidad como las horas aumentaron entonces no hay necesidad de molestar a los demás de esa manera recibimos esos reportes y pienso que en algún momento bueno pues será que aquí lo lo juntemos todos también nos llega una carta de los médicos que atienden ancianos en los hogares o en los asilos son médicos asignados al conapé que es la entidad responsable de coordinar todo lo que tiene que ver con la atención a los envejecientes se había hecho un acuerdo de un aumento de salario de 30 por ciento para los médicos el vez pasado debió aplicarse no se aplicó a los médicos del conapé en ese momento el colegio médico dominicano lo reclamó respondieron que eso fue un error o lo que sea y que ya se iba a a pagar completo pues este mes tampoco se ha registrado así que tengo a varios de esos médicos que han escrito esta noche para decir sobre ese incremento que todavía no se le ha formulado ojalá y sea un error básicamente es lo que tenemos a esta hora de la mañana iniciando el día como les decimos tenemos otros temas vamos a ir a la pausa brevísima regresamos de una vez cuando regresemos ya estaremos con otras informaciones y además se integra esta conversación uchi lora director de este programa hacemos el cambio y